Carlos Espíndola presenta Conflora y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Folclore y Tradición, el programa de los paisanos Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Comenzamos un nuevo encuentro con nuestro Folclore y Tradición Como siempre, en esta época de la pandemia, compartiendo los eventos vía virtual Estuvimos organizando con nuestro programa este fin de semana próximo pasado La categoría Clina Limpia y la Grupa Azurera Tenemos una de las dos categorías para compartirla con ustedes En este caso la categoría Clina Veremos si tenemos tiempo de poder armar algo de la Grupa Azurera Para compartirla con toda nuestra paisanada Pero además de eso tenemos otras virtuales Que hemos estado haciendo la edición y la jura Como el caso de la virtual de nuestro amigo Fidel Ruiz De los Pagos de la Pampa También hemos estado haciéndole la edición a Joel Domínguez El hombre de Bransen Que estaba haciendo algunos broches de oro Estamos trabajando para este fin de semana Con Mónica Díaz de los Pagos de Santa Fe Su jinetes virtual en las tres categorías Así que seguramente vamos a tener material para compartirlo En las próximas semanas de todo este movimiento Es un movimiento tradicionalista Que hace que la jineteada se mantenga en pie En toda esta época Donde no se pueden realizar las presenciales Así que los muchachos jinetes De distintos lugares En el campo, en su casa Donde puedan poder montar un potro Para seguir defendiendo este deporte lindo Que es el deporte de la jineteada Así que póngase cómodo Que ya comienza el programa de hoy Con la categoría Clina Limpia Soy Ezequiel Sosa He visto el tremendo batalla Hoy martes 8 de junio Para la victoria de China Comenzamos la categoría Clina En este momento Vemos la monta de Ezequiel Sosa En el remendado Ahí está el bingo Una muy buena corcoviada El vallo del tropillero Guataglia La gente de vuelta de obligado Linda apertura Para la categoría Clina Limpia Un vallo que va corcoviando muy bien El hombre muy bien sentado Cumpliendo el tiempo de jineteada Y nos vamos a Córdoba Allí está un paisano jinete Que sale Punga Patas blancas Corcoviando muy bien Me lo dejan en el camino Y nos vamos a Curuzucuatiá Allí está Federico Torres Para montar el piolín De la marca de José Ortiz Ahí salió el reservado Una laguna Por ahí cerquita Quedó en el camino Federico Torres Muchísimas gracias A los chicos de Curuzucuatiá Seguimos en Río Cuarto Ahí está el paisano Jorge Monte Un pingo que sale corcoviando Lindo Por allá le hace un cambio de tiro Le descalzó la horquilla Y quedó de pie Y nos vamos a los pagos de Tandil Juan Vázquez en el bandido Que este bandido tiene mucho Se volvió sobre el rastro del tostado Pero está campero Juancito Vázquez Muy linda faena Para el hombre de Tandil Provincia de Buenos Aires Ahí vemos la reiteración Un tostado trabajoso Para la categoría en pelo El hombre muy campero Logra llegar a los 8 segundos El Leo Alcaraz Monto la villerita de Acuña Para la virtual de Carlos Espindor Y nos vamos a la Cruz Corrientes En Leo Alcaraz Ahí está el paisano Gineteando Un tostado que va corcoviando Por derecho Por allá Le echa el dos del paisano El Leo Alcaraz A la villerita de Acuña En la Cruz Corrientes Soy Luis Salina Monto el naranjo de Juanjo Batalla Para la virtual de Carlos Espindola Hoy 8 de junio Y nos vamos a los pagos de Pilar Luis Salina en el naranja De Juan Batalla Ahí está el vallo Por allá Prefiere abandonarlo el paisano Un pingo que venía corcoviando muy bien Según los muchachos En este caso No lo hizo Y prefirió abandonarlo el paisano Y nos vamos a Río Cuarto Maxi Rashi En la chabona de Vilche Ahí salió la gateada Corcoviando bien Le cambió el tiro Y le descalzó la horquilla Soy Sabino López Y monto el por si acaso Nos vamos a la Cruz Corrientes Sabino López En el por si acaso de Acuña Salió enojado el tostado No pudo el paisano Es el Sabino López El hombre de la Cruz Corrientes Hoy es domingo 13 de junio Monto la presilla De Tropilla de Mala Fama Soy Averlaucero Para la virtual de Espino Seguimos en los Pagos de Río Cuarto Ahí está El paisano laucero Enojado Salió el reservado Lo dejó en el camino Muy buena la corcoviada De la reservada Del paisano Vilches Voy a montar a la clina La naucha Para la virtual de Foscler y Pedición Para que le sacan la gatita Nos vamos a los Pagos de Navarro Provincia de Buenos Aires Ángel Suárez Pero de revén calzado Salió el colorau sang de todo Ahí está en el arrastrón Corrió un poquito para adelante Y me lo dejó en el camino 13 de julio Monto la viscacha Del Pochiborda La virtual de Espino Ahí tenemos Un pingo que salió corcoviando Muy bien Un hombre que salió Gineteando Prolijo Arseño Jiménez La viscacha del Pochiborda Allá los Pagos de Misiones En la provincia Argentina De Misiones Y nos vamos A los Pagos de Belville El campeón Paz Para montar la tacuara De Jacqueline Salió enojada la torrilla Me lo dejó en el camino Uno de los grandes jinetas También de la provincia de Córdoba Monzón Voy a montar el payaso de Vilches Para la virtual de Espíndola Hoy 13 de julio Seguimos en Río Cuarto Cristian Monzón En el payaso de Vilches Ahí está el Pampa Muy buena caballada El amigo Fernando Vilches Que nos ha acompañado En esta ocasión Ginete Mario Mieres Reservado el Pinto Hoy 13 de junio Del 2021 Nos vamos a Misiones Está el Kuki Mieris En el Pinto de Fernández De un galopito Nos vamos a la provincia De Buenos Aires A los Pagos de Chascomús Vamos al Diego Gonzalía En la laucha De Marcelo Grulegui Buena la faena El bonaerense Diego Gonzalía Y seguimos en Belville Para ver la monta De Diego Martini En la monta De Jacqueline Ahí salió El reservado Prefirió descolgárselo El paisano El Diego Martini En un pingo De Adrán Jacqueline En Belville Córdoba Juan dos Santos Monta En el Santo Era de María Antunes Al de Carlos Pindola Nos vamos a los Pagos De Virasogro Para ver la monta De Juan dos Santos En el Santo De Antunes Ahí está El tostado Corcoviando Llegan Los Ángeles De la Guardia Y se quedan Con el Ginote En brazo Ahora Se llevan los Migueles Monto la tormenta De Migueles Entre Río Eduardo Migueles Montando la tormenta De Migueles Salió enojada La reservada Me lo dejó en el camino Mala suerte Paisano Y nos vamos a los Pagos Hechas Comús Elías Escaray En la Timba De Mario Ludueña Salió enojada Qué lindo pelaje De este animal Ahí está Elías Escaray En la categoría En los Pagos De San Víctor Departamento Feliciano Entre Ríos Seguimos en los Pagos De Curuzú De Curuzú Cuatiá Ahí lo tenemos A Facundo Bordón Montando Un Pingo De la Marca De José Ortiz Salió en saltos Largo El Villaco Facundo Bordón Monto el Viracho De Benítez Para la virtual De Carlos Espíndala Nos vamos a los Pagos De Paso De Los Libres Gerardo Benítez El Paisano Ahí está El Viracho De Benítez En los Pagos De Paso De Los Libres Lo desenganchó Se acomodó En el azote El Paisano Y por allá Casi con la campana Le gana la partida El Viracho De Benítez Gustavo Martínez De Mario Grande Monto El Despreciado De Damián Gómez Son las 12.50 Y nos vamos A Los Pagos De Las Tunas Allí bajó Gustavo Martínez Para montar El Despreciado De Gómez Linda La Corcoveada Está Campero El Paisano Gineteando bien Gustavo Martínez Ahí está El hombre De Los Pagos De Entre Ríos Más precisamente De María Grande Entre Ríos Soy Joaquín Griolio Voy a montar La Alacrán De Gustavo Jacobo Para la virtual De Carlos Espindra Y seguimos En San Víctor Hasta allí Llegó Joaquín Teollo El campeón Solidario Para montar La Alacrán De La Marca De Gustavo Jacobo Muy campero El hombre Muy elegante Luciéndose En el romo Del Reservado De La Alacrán Es Joaquín Griolio El hombre De Los Pagos De Esquina En la provincia De Corrientes Que nos da Una lesión De Gineteada Agarrón Solamente Cumpliendo Una linda faena Allí En Los Pagos De San Víctor Estamos Con Juancito Gallardo En Los Pagos De Mercedes Corrientes Ahí lo tenés Una Rosilla De Vergara Que salió enojada Me lo dejó De a pie Soy Juan Rigo Del departamento De La Paz Estaré montando El Gringo De Alcides Espíndola Hoy 13 de Julio Por la virtual De Carlos Esquilio Venimos A Los Pagos De La Paz Para ver La monta De Juan Rigos Ahí está El paisano Juancito Río Pampa De la tradición De Don Alcides Espíndola Seguimos En Los Pagos De Las Tunas Julio Romero En La China Del Monte De Migueles La Caballada De Los Pagos De Vial Ahí está Julito Romero Se Volvió Sobre el Rastro El Reservado Le Gana La Partida Al Hombre De La Capital De La Provincia De Entre Río Julio Romero Hola Soy Lázaro Díaz Y voy a montar Casimiro de Palma A la Vista De Stilera Y nos vamos A Ibicuy Entre Río Para ver Para ver La Monta De Lázaro Díaz En El Casimiro De Palma A continuación Lázaro Ojeda El Hombre De Los Pagos De San Víctor En El No Te Vas A Confundir De Chaparro Ahí Lo Tenemos Al Bellaco Se Volvió Sobre el Rastro Está El Campero El Lázaro Ojeda Cumple La Faena En Los Pagos De San Víctor Vamos A Los Pagos De Virasoro Para Verla Monta El Loro Espíndola En La Bota Blanca De Mario Martínez Ahí Salió La Tostada Lo Movió Hacia Adelante Y Me Lo Dejo En El Camino Al Lolo Espíndola Acompañando A Fultor Y Tradición Calabartería La Favorita En Leopoldo Herrero 777 Villaguay Entre Río Allí Vas a encontrar Todo En Cuchería Plastería Marroquinería También Sombreros En Lagomercinos Botas De Trabajo Y De Vestir Fabricamos Nuestra propia Bacha Bóvinas Tolosa La Favorita En Villaguay Con teléfono 03455 422072 Del amigo Queen Como siempre Acompañándonos A todos los eventos A todos los eventos Tradicionalistas Clínica Mayo En Tomógrafos En Tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco NC Endoscopía Cardiología Pediatría Para mayor bienestar Se están realizando Ampliaciones de edilicia Para nuevos quirófanos Totalmente equipados Y renovados Para su seguridad Clínica Mayo Está a su servicio Con guardia permanente Y la mejor atención En España El 9 de Julio Por turnos y consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y profesionales de la salud Estarán a su disposición Clínica Mayo La mejor opción en salud En la paz y zona Mediata Diagnósticos En caso de accidentes O lesiones graves Tecnología avanzada En Tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco NC Endoscopía Cardiología Pediatría Para mayor bienestar Se están realizando Ampliaciones de edilicia Para nuevos quirófanos Totalmente equipados Y renovados Para su seguridad Clínica Mayo Está a su servicio Con guardia permanente Y la mejor atención En España El 9 de Julio Por turnos y consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y profesionales de la salud Estarán a su disposición Clínica Mayo La mejor opción en salud En la paz y zona Desde hace más de 40 años Somos una empresa Con tradición Al servicio Del productor agropecuario Veterinaria Hernández Innovación Responsabilidad Sustentabilidad Y pasión Por nuestro trabajo Nuestras 9 sucursales Cubren un vasto territorio En la provincia De Entre Ríos Y el Sur Correntino Ubicados en Paraná Ramírez Federal Concordia La Paz Chajarí Feliciano San Jaire Y esquina Podés visitarnos Para tener el mejor asesoramiento Y obtener Y obtener Los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos Tradición Al servicio Del productor agropecuario Silvia La Paisana La Paisana de Elba Laura Kun Todo en marcha Gauta Precios, calidad Y buena atención Encontrala En los mejores festivales De la zona Milchería La Paisana Vistiendo al paisanaje De la región Silvio Cejas Compraventa de Haciendas Terneros Vacas Invernadas Hacienda General Por mayor y menor Pago contado Diferido Según su preferencia Rapidez y seriedad Si querés vender tu hacienda Consultá A Silvio Cejas Teléfono 03437 15498 279 Yeso Departamento La Paz Entre Ríos Veterinaria San Narciso En España y Italia La Paz Entre Ríos Les ofrece productos veterinarios Para grandes y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roy Alcanin Dow Chow Pro Plan También cuenta con artículos De talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias Para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Bombachas Sombreros de paño Bóvinas Camisas Y todo en pilchas De trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Forrajería En ruta de acceso a La Paz Alimentos balanceados En general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos parrilleros Y pollitas ponedoras Fardos Semillas de pastura Además El asesoramiento veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración de Campos Contactos 03437 423 301 O celular 3437 456 967 456 968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio Del hombre de campo Estudio Contable Con falonier Y asociados Experiencia Y donidad Al servicio Impositivo Contable Laboral Recursos Humanos Gestión Y consultoría Integral Para comercios Pymes Bonotributistas Así profesionales Hugo Fabián Confalonieri Milton Jair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454 403310 Ramiro Gómez Ramiro Gómez Odontólogo Prótesis Ortodoncia Endodoncias Prótesis fijas Tratamientos de conducto Atienden un nuevo centro De especialidades médicas De imagen y tratamiento CEMERI Turnos al 3437 423 452 Whatsapp 3437 405 972 Calle Chacabuco 923 La Paz Entre Ríos Ramiro Gómez El Odontólogo De los Paisanos Bien amigos Seguimos compartiendo Lo que fue la categoría Clina Con linda Gineteada Felicitaciones A los muchachos A Chico Sosa De Los Pagos De Buenos Aires A Joaquín Teollo A los muchachos Que Desde la provincia De Córdoba También nos estuvieron Acompañando Como el caso De Los Hermanos Paz Bueno A Don Adrián Jacqueline Tropillero De Los Pagos De Belvil A los chicos De San Pedro De Navarro De Bransen De tantos otros lugares De la provincia De Buenos Aires Y por supuesto A la gente De la provincia De Corrientes José Ortiz Allá en Los Pagos De Curuzú Al amigo Saldaña A tantos Tropilleros Y agradecerle A los chicos De la provincia De Entre Ríos Que se sumaron A Luisito Luna Con su tropilla Al amigo Miguel De Los Pagos De Tavosi A Damián Gómez De Los Pagos De María Grande Al amigo Benítez De Los Pagos De Guayaguaychú Bueno Muchísimos muchachos Que de a poquito Van entendiendo Que es La oportunidad De poder encontrarse Con su deporte Y también De estar presente En nuestro programa Volclar esta edición Que se emite Semana a semana Por este canal amigo Y te recordamos Que también estamos Todos los días En radio A través de la 104.5 Donde nos podés encontrar En nuestra red social Facebook Y en nuestro canal De YouTube Póngase cómodo Que seguimos Con la categoría Clina Limpia Buenas tardes Soy Luis Cabaña Monto el cabón Gustavo Jusco El jinete Luis Cabaña De Los Pagos De Esquina Con una linda Pagena Para el jinete Correntino Y nos vamos a Gualeguaychú Lucas Benítez El paisano Montando el paisanito De Benítez Muy buena Concurriada Del animal Se le descuelga Al paisano Después de pelearlo Mucho Al overo rosado Ahí está Lucas Benítez Los Pagos De Gualeguaychú Entre Ríos Soy Lucas da Silva Nos vamos a Córdoba Para ver la monta De Lucas da Silva En la colo Del paisa González Bruta La zaina Me lo dejan El camino En una camorra Grande Ya casi cumpliendo Los 8 segundos El paisano Da Silva Le presentó Batalla A la colo De Daniel González Nos vamos a Chascomús Allí Al Nano Sperger Uno de los grandes Jinetes argentinos Montando La Pimea De Ismael Ayán Ahí está El Nano Sperger Y nos venimos A los Pagos De Ibicuy Para ver la monta Del Nardi Izaguirre En la Pantera De González Le gana La reservada Al Nardi Izaguirre Una de Nicola Que vemos en acción Nos vamos a Buenos Aires Para ver la monta De Nicolás Castillo En la collera Ahí está La zaina Corcoviando Bien sentado El paisano Nicolás Castillo Vemos la reiteración Un potro liviano Con un muchacho Campero Jugándose En la categoría Clean Alimpiado Hoy es 12 de junio Y le damos La bienvenida A los muchachos Campeano Nicolás Jaca Montando El postero De Tapia Muy trabajoso El reservado Ahí está Nicolás Jaca Gracias A Carlitos Tapia Nicolás A toda la muchachada De la provincia De Córdoba Que nos acompañan En la edición En la edición De esta virtual Seguimos en Entre Ríos El Nucoteiza Montando el puñal De Gómez Allá En la aldea San Antonio Ahí está Al tostado Metió Una linda Corcoveada El Nucoteiza Uno de los muchachos Camperos En la categoría Clina De la provincia De Entre Ríos Y nos vamos A la provincia De Corrientes Más precisamente A Paso de los Libres Ramón Segovia Rodrigo Cerrudo De los Pacos De Varadero En el Tiburón De Melviti Ahí está El Tiburón Corcoveando El Tiburón Otro Le descalzó Las horquetas Y se le descolgó El Paisano Y nos vamos A los Pagos De Belville Tercilio Paz En la Canaria De Jacqueline Salió Bolu Se a la valla Ahí está El Tercilio Paz En acción Vemos la reiteración Muy rápida La reservada Para Corcovear Vaquiano El Tercilio Le soltó La soga Eso Que se apoque Un poco El animal Para poder cumplir El tiempo Y estamos Con el Tati Pascual En el Torcazo De Fernández En los Pagos De Bravado Acompañando a Fultor Acompañando a Fultor y Tradición Calabartería La Favorita En Leopoldo Herrero 777 Villaguay Entre Ríos Allí vas a encontrar Allí vas a encontrar Todo En Cuchería Platería Marroquinería También Sombreros En Lagomersino Botas De Trabajo Y De Vestir Fabricamos Nuestra propia Bacha Buenas Tolosa La Favorita En Villaguay Con Teléfono 03455 422072 El Amigo Queen Como Siempre Acompañándonos A Todos Los Eventos Tradicionalistas Clínica Mayo La Clínica Más Equipada Del Norte De Entre Ríos 46 años De Experiencia Nos Avalan Contamos Con Más De 20 Especialistas Contratos Con ART Y Modernos Equipamientos En Ecógrafos Teniendo En Forma Inmediata Diagnósticos En Caso De Acidentes O Lesiones Graves Tecnología Avanzada En Tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco NC Endoscopía Cardiología Pediatría Para Mayor Bienestar Se Están Realizando Ampliaciones Edilicias Para Nuevos Quirófanos Totalmente Equipados Y Renovados Para Su Seguridad Clínica Mayo Está A Su Servicio Con Guardia Permanente Y La Mejor Atención En España Y 9 de Julio Por Turnos Y Consultas Comuníquese A Los Teléfonos 0347 422 37 Profesionales De La Salud Estarán A Su Disposición Clínica Mayo La Mejor Opción En Salud En La Paz Y Zona Mediata Diagnósticos En Caso De Acidentes O Lesiones Graves Tecnología Avanzada En Tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco NC Endoscopía Cardiología Pediatría Para Mayor Bienestar Se Están Realizando Ampliaciones Edilicias Para Nuevos Quirófanos Totalmente Equipados Y Renovados Para Su Seguridad Clínica Mayo Está A Su Servicio Con Guardia Permanente Y La Mejor Atención En España Y Nueva De Julio Por Turnos Y Consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y Profesionales De La Salud Estarán A Su Disposición Clínica Mayo La Mejor Opción En Salud En La Paz Y Zona Desde Hace Más De 40 Años Somos Una Empresa Con Tradición Al Servicio Del Productor Agropecuario Veterinaria Hernández Innovación Responsabilidad Sustentabilidad Y Pasión Por Nuestro Trabajo Nuestras Nueve Sucursales Cubren Un Basto Territorio En La Provincia De Entre Ríos Y El Sur Correntino Ubicados En Paraná Ramírez Federal Concordia La Paz Chajarí Feliciano San Jaire San Jaire Y Esquina Podés visitarnos Para tener el mejor asesoramiento Y obtener los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos Tradición Al Servicio Al Servicio Del Productor Agropecuario Silvia Silvia La Paisana De Elma Laura Kun Todo en marcha Gaucha De Trabajo Precio Calidad Y Buena Atención Encontrala En los mejores festivales De la zona Vilchería La Paisana Vistiendo Vistiendo Al Paisanaje De la región Silvio Cejas Compramento De Haciendas Terneros Vacas Invernadas Hacienda General Por mayor y menor Pago contado Diferido Según su preferencia Rapidez Y seriedad Si querés vender tu hacienda Consultá A Silvio Cejas Teléfono 03437 15498 279 Yeso Departamento La Paz Entre Ríos Veterinaria San Narciso En España Y Italia La Paz Entre Ríos Les ofrece Productos veterinarios Para grandes Y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roigal Canin Doucchou Proplan También cuenta Con artículos De talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias Para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Bombachas Sombreros de paño Bóvinas Camisas Y todo en pilchas De trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Forrajería En ruta De acceso A La Paz Alimentos Balanceados En general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos Parrilleros Y pollitas Ponedoras Fardos Semillas De pastura Además El asesoramiento Veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración De campos Contactos 03437 423 301 O celular 3437 456 967 456 968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio del hombre de campo Estudio Contable Con Faleonieri Asociados Experiencia Y Donidad Al servicio Impositivo Contable Laboral Recursos Humanos Gestión Y Consultoría Integral Para Comercios Pymes Bonotributistas Y Profesionales Hugo Fabián Con Faleonieri Milton Yair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454 4033 10 310 Ramiro Gómez Odontólogo Prótesis Ortodoncia Endodoncias Prótesis fijas Tratamientos de conducto Atienden Un nuevo centro De especialidades médicas De imagen y tratamiento Se medir Turnos Al 3437 423 452 Whatsapp 3437 405 972 Calle Chacabuco 923 La Paz Entre Ríos Ramiro Gómez El Odontólogo De los Paisanos Y allá en Paso de los Libres Virginio Danuso En la Botella de Benítez Ahí está el Correntino Ganó en esta ocasión La Reservada Vamos Virginio Todavía Uno de los grandes Jinetes Que tiene La provincia De Corrientes Como siempre Participando En nuestra fiesta Augusto Molver El entrerriano En el comentario De Benítez Allá en Gualeguaychú Linda salida Hizo el saleno Pero le ganó El paisano Y lo hizo cortar Al comentario De Benítez Augusto Molver Vemos la acción Vamos muy arriba El potro Sintió El chasquear De la azotera Y cortó El reservado El comentario Seguimos Gineteando En este instante Con la gente De la provincia De Santa Fe Jonathan Ibañez En el sobrepuesto De Báez Y Leguizamón Allá en los pagos De San Cristóbal Provincia De Santa Fe Gracias Jonathan Ibañez Y a todos Los muchachos De aquella zona Pepe Musín Ahí lo vemos De Pepe Es camarógrafo También Unos grandes Jinetes De la provincia De Santa Fe Jonathan Ibañez En la categoría Plena Limpia Buenas tardes Soy Julio Puccia Voy a montar La chaira De mi marca Para la virtual De mi vida Domingo 13 A las 2 y cuarto De la tarde Cuarto de la tarde Estamos en Varadero Provincia de Buenos Aires Julio Puccia En la chaira De su marca Arrancó fuerte La hazaña Sintió el azote Cortó hacia el campo Es Julio Puccia Acompañándonos El hombre de Varadero Domingo 13 horas Soy Néstor Clemen Mueve El clavito De Damián Gómez Y estamos en Entre Ríos Néstor Clemen En el clavito De Damián Gómez El carnicero Ginete Damián Gómez Tropillero también Allí en los pagos De María Grande De hecho El clavito Salió enojado Lo camorrea Néstor Pero le gana El reservado Ahí está Néstor Clemen En el clavito De Damián Gómez En los pagos De María Grande Gracias Luisito Luna Damián Gómez Gracias Al tropillero Migueles A los muchachos Los huaychubos Los muchachos De Feliciano Entre Ríos Por acompañarnos Soy Nico Arrieta Voy a montar Para la virtual De Carlos Píldora La India de Oroná Hoy domingo 6 de junio Hora Las 12 y 52 12 y 52 Estamos en Santa Fe Nicolás Arrieta En la India de Oroná Salió enojada La Tobiana Espectacular La caída Sin consecuencia Por suerte La India de Oroná Con el paisano Arrieta Que sueña Con la revancha Voy a montar Las tijeras De Castillo Para la virtual De Espíldora Con crore y tradición Son las 4 de la tarde Volvemos A los pagos De Bragado Provincia de Buenos Aires Nicolás Amaya Es el paisano En la tijera De Castillo A palo abierto La sacó a la torilla La hizo cortar En Nicolás Amaya Y seguimos En los pagos de Bragado Oscar Basualdo En el cacique de Fernández Lo prendió Al Pampa Salió enojado Lo pasó Para adelante Y le salió Caminando Como perdiendo El rastrojo El paisano Allí en los pagos De Bragado Provincia de Buenos Aires Estamos en Belville El Zapo Sosa En la cara echada De Jacqueline Salió bruta La tostada Malacara Me lo dejó En el camino La prendió fuerte El paisano La levantó En los ganchos Y salió Enojada La malacara Y me lo dejó De a pie Nos venimos A la provincia De Entre Ríos Para ver Uno de los grandes Jinetes De esta provincia Sebastián Migueles Se apampó Un poquito La tostada Volvió a cortar Y nos vamos A la aldea San Antonio El Toti Benítez Se le sentó A la guayaca De Gómez Ahí salió La tostada Media lenta El hombre Que va castigando Limpiamente Es el Toti Benítez En la guayaca De Gómez Muchísimas gracias Muchachos Por anotar Reservado también Para nuestra virtual Voy a montar El Cachencho De Migueles Son las 3 de la tarde Estamos con uno De los mellizos Valentinús En María Grande El Cachencho De Migueles El reservado Me lo deja En el camino Ulises Valentinús Y nos vamos A Curuzú Cuateá Para verlo Al Fede Correa En el Carau De Jara Muchas gracias Fede Soy Alejandro Bozena Voy a montar El Chabané De Juanjo Batalla Para el virtual De Espíndola En la fecha 8 de junio La hora Las doy 20 Nos vamos A los pagos De Gobernador Castro Provincia De Buenos Aires De Buenos Aires El tropillero Batalla Que arrimó Lindo Potro Es Alejandro Goyena El paisano Ahí salió El reservado Bien sentado El hombre Hermosa Postal Que nos deja La gineteada La gineteada De los pagos De Buenos Aires Y nos vamos A Sauce Provincia De Corriente El Nicto Al Horda Se le sentó Al Pujaré De la marca De Jorge De Po Ahí está El reservado Nicto Al Horda El hombre Sauceño Vemos La reiteración Uno de los buenos Pingos Que tiene Los pagos De Sauce Un saludo Grandote A Jorge De Espo A toda la gente De Sauce A todos Nuestros amigos De La agrupación Defendiendo Lo Nuestro Al amigo Cacho Viedo Lisandro López Y toda esa gente El Toti Ledesma Y María Grande En la payadora De Luis Luna Le metió La vuelta La Tobiana Colorada A vencer El Toti Ledesma Por allí Nomás El amigo Joaquín Cuello Se le sentó Al Nunga Tremendo El Tobiano Negro Lo camorreó El hombre Pero me lo dejó De a pie Es Joaquín Cuello Al Nunga De Luis Luna Un abrazo Al Naro Luna De unos buenos Apadrinadores También de esta zona Soy Fernando Despo Y Domingo Trece Cuanto El Picante Despo Para que te Estás Estás De Por Soito Y no Seguimos En Sauce Fernando Despo En el Picante De Despo Ahí salió El Reservado Y está Fernando Muchos Jinetes Destacados Nos ha dado La provincia De Corrientes Se fue Encarregado El animal Allá En los últimos Segundos De la Gineteada Que le echa Al 2 El paisano El Fernando Despo Y nos venimos A los pagos De San Víctor Hasta allí Bajo Lisandro Valenzuela Para montar El cutri De la marca De Gustavo Jacobo Como siempre Cumpliendo El Tobiano Y en esta ocasión Le gana Uno de los fuertes Ginete Que tiene Los pagos De Sauce En la provincia De Corrientes De esta forma Hemos querido Dar un repaso Por la categoría De las Clinas Invitándolos Para el 27 de junio Categoría Cuero tendido Y basto Con encimera Y ya en el mes de julio La virtual De folcló Y tradición Para el fin de semana Del 11 de julio Clina Y Grupa Sorera Podés participar De donde quiera que estés Muchísimas gracias A todos los tropilleros Jinetes Apadrinadores Camarógrafos Y en general A todos aquellos Que nos acompañan En la virtual Ya en este caso La décima edición De la gineatividad virtual De nuestro programa Bien Bien a continuación Vamos a presentar Los ganadores De la categoría Clina Limpia También Tenemos Un mensajito De los muchachos De la categoría Grupa Sorera Que nos han dejado Un videito Para compartirlo Con ustedes Con ustedes Soy Ezequiel Sosa Monto el remendado Batalla Hoy martes 8 de junio Para la virtual Espíndola Y en la suite Así que Qué viven ¿Vamos? De la categoría De la categoría Y en el Señor De la categoría ¡Gracias! 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 Soy Joaquín Gryolio, voy a montar la alacrán de Gustavo Jacobo para la virtual de Carlos Espíndola ¡Gracias! R?". Parles De Cabana, ruso Los Ángeles a Gastarabondet enFirear com 먼저 con el alacrán de Gustavo Jacobo con el alacrán de Gustavo Jacobo ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Pato Benito y voy a montar el bataraz de Rulito Benito con la virtualencción Pinto Benito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!